Vamos nuevamente en vivo con nuestro compañero Edward Alegría hasta Churrillo. Seguimos recordando estos 18 años del rescate exitoso de los rehenes en la Embajada de Japón. Edward, nuevamente contigo. Adelante. Hola Patricia, nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta el momento demostramos parte del primer piso de lo que es la réplica de la embajada, o perdón, de la residencia del embajador de Japón. Ahora lo que vamos a meter es ir al segundo piso. Pero antes, quería mostrarte esta fotografía. Sabine Wanda, el rescate del siglo, victoria a fuerzas especiales peruanas. Justamente acá, vemos al comandante Gerardo Rejas Tataque, después del exitoso operativo que permitió rescatar a 72 rehenes hace 18 años. Vamos a, entonces, iniciar al segundo piso, acompañado justamente del comandante Gerardo Rejas, para que nos vaya narrando cómo fue que ustedes primero entrenaron en esta réplica de lo que fue la presidencia, pero cómo fue el efecto de esta antigua. Bueno, mira, nosotros intervenimos hace 18 años, esto lo recuerda, acá en todos los medios de comunicación lo pudieron directamente, nos recibieron fuego, y en esta escalera, cuando explota, sale, corre por este lado Serpa, Cartolini, y Serpa, Cartolini, cae en este lado, acá, justo, mientras caía, Serpa, mientras se le elimina a Serpa, Cartolini, porque esto estaba todo minado, con trampa a cazabobo, no se olviden que ya Valeria había caído, y Serpa, Cartolini subía, subía a prender, miren, hay un switch, este switch, él subía para hacer volar toda la embajada, porque él había preparado todo este switch que está acá. Él venía a apretar este switch y volaba toda la embajada. Todos los rehenes volaban, con los comandos que habíamos participado, porque Juan Valera había caído con una bala, el comando Miranda había caído con una bala, el comando Jiménez se le había volado la pierna, volado la pierna, de trampa a cazabobo, o sea, todo esto estaba minado, ellos entraron con explosivos, entraron con un RPG. Entonces, estamos en el segundo piso, comandante, esta es... Eliminar a Serpa. Acá, ¿qué había exactamente? No, los rehenes estaban acá, este era un pasadizo, los rehenes estaban acá. Entonces, esta puerta blindada, al momento de la explosión, se abre esta puerta blindada. Ya, esta es la puerta blindada, acá estaban los rehenes, ese es el cuarto C. Claro, esta puerta blindada y comienzan a salir los rehenes, comenzamos a rescatar los rehenes. Una vez, ¿cómo se salen? Por acá, por acá. Sin embargo, acá habían dos, dos terroristas, estaba Tito y estaba otro, y comienzan a disparar. Comienzan a disparar, dos. Entonces, acá se queda un terrorista, comienza a disparar, y nosotros estamos ingresando por este lado. Cuando ingresamos por este lado, Juan Valer Sandoval, que era el jefe de nuestro equipo, él cae herido, pero él continúa sacando a los rehenes. Entonces, él se acerca al canciller Tudela, se acerca y lo coge para sacarlo. Lo está sacando, y en ese momento salen todos los rehenes y él se queda. El último grupo de rehenes era, en ese entonces, el congresista Pando. Entonces, cuando Valer quiere sacar a Pando, ya había perdido bastante sangre y cae encima de Pando. Es allí donde nosotros lo sacamos a Valer y lo trasladamos a un pasadizo donde no teníamos fuego del enemigo. Y le sacó el chaleco y le veo a Juan Valer, que tenía un balazo al lado derecho. Entonces, él estaba con vida. Él no podía hablar porque estaba saliendo sangre y él nos dice con señales que continuemos en el rescate. Nosotros continuamos con el rescate. Hasta que retiramos al último grupo, rescatamos al último grupo de japoneses que estaban en la última parte. Y ellos salen, se bajan por ese lado, los rehenes japoneses. Y es allí donde nuestro jefe de patrulla, el general William, nos dice que los rehenes ya estaban todos rescatados, incluyendo el magistrado Justi, porque él sale con vida. Y es allí donde uno viene toda la alegría, explota toda la alegría. ¿Dónde se toma esa fotografía, comandante, la que hemos visto? La fotografía es por acá. La fotografía del éxito. Una vez que nos comunica el general William que habían salido 72 rehenes, uno sale votando todo. Porque habían se entrenado 144 días, o 124 días, perdón, con esa fe, ¿no? Y dar la vida por el prójimo y rescatar nuestros rehenes. Entonces nosotros salimos y en esta escalera nosotros gritamos, todos gritamos, votamos, ¿no? Todos esos 24 días que habíamos estado en un entrenamiento rotundo durante 124 días, ¿no? Agradecer y no creador que salimos con vida. Sin embargo, lo más grande fue que ese día se le dábamos un antemundo, ¿no? De que nosotros los peruanos... Históricos, valerosos. Históricos, valerosos. Se rescató a los rehenes, lógicamente, con pérdidas con el magistrado Justi, Juan Valeri. Comandante, acá, por ejemplo, si nuestro camarógrafo nos ayuda para este lado, a la izquierda. Claro, justamente eso le quería preguntar. Ahí, donde está tapado ahora. No, esa es la boca de túnel donde sale Valeri, mi grupo, o sea, con Valeri, y subimos por esta escalera. Entonces, una vez que se abre, cuando el presidente Alberto Fujimori da la orden, porque él es quien da la orden, nosotros los comandos salimos y recorremos, caminamos durante toda esta escalera, subimos la escalera, ¿no? Y cuando llegamos acá, continuamos y comenzamos a rescatar a los rehenes por la puerta blindada. Esa puerta blindada es la que se abre, ¿no? Esa puerta blindada es la que se abre y allí es donde Juan Valeri cae, donde ya anteriormente le dije. Y después el grito de victoria ya cuando se termina la operación, ¿no? Fueron sentimientos encontrados, porque nosotros, en las Fuerzas Armadas, hay un código de seña, ¿no? Cuando viene todo ese júbilo de la alegría, ¿no? Le habíamos entregado a Juan Valeri al médico. Entonces nosotros, cuando hacen estas señales de éxito, pero cuando hay esta señal es de fracaso, hay muerte, ¿no? Cuando la habíamos entregado a Juan Valeri, yo le pregunto al médico, ¿no? Era un coronel, le digo, este, Juan. Entonces él me hace, él me hace una señal, ¿no? Él me hace una señal de que Juan Valeri, no sé si Juan Valeri había fallecido. Entonces sentimientos encontrados en décima de segundo, en segundo. Comandante, usted me mencionó hace un momento que justo en ese salón por donde hemos pasado estaba el camarada Tito. Él empieza a disparar y después, ¿por dónde cae? ¿Por dónde se escapa? O sea, Tito dispara. Tito es el que le dispara a Valer, le dispara a Valer, le dispara al comando Miranda, ¿no? Y le dispara a Tudela, él es el que dispara con otro. Acá hay dos posados. Entonces acá, Tito sale y corre hacia adentro. Él corre hacia adentro y se queda solamente uno de los terroristas, se queda acá disparando. Entonces él se le elimina y nosotros continuamos con el rescate, continuamos con el rescate porque teníamos que sacar a todos los rehenes, solamente había salido un grupo. No, la misión continuó, todo el Perú vio en vivo y en directo de que había explosiones por todos lados. Todo esto se incendió. Este pasadizo se incendia. Al momento de la operación esto se incendia y todo esto es un fuego tremendo. Para ella también, si podemos observar, rehenes, varios cuartos de rehenes. Claro, este es el último grupo de rehenes. Este es el último grupo de rehenes y tal es así que el último grupo de rehenes, esta puerta que está acá se abre, esta puerta que está se abre, aquí había rehenes japoneses. Acá había rehenes y empresarios japoneses. O sea, ingresamos a esta habitación donde había rehenes japoneses, el último grupo, y se abre esta puerta y los rehenes bajan. Y tal conforme está en este momento, así como hay ahora, igualito había, y los rehenes bajan y todavía está en mi recuerdo cuando se le comienza a incrustar los alfileres. Entonces se baja con los alfileres y comenzará. Es el último grupo. Es ahí donde ya el jefe de patrulla, que era el general William en ese momento, ya él tenía contabilizado, los rehenes que iban saliendo, iba a un sitio de donde se reunían y los cuentan y ya estaban los 72 rehenes. Es ahí donde uno ya sale a votar todo eso, esa alegría. Y el magistrado Yusti me parece que estaba en la sala de al lado. Claro, el magistrado Yusti está por acá. El magistrado Yusti estaba en un ropero. ¿Un ropero? Claro, el magistrado Yusti, no, él estaba en un ropero, entonces él se mete al ropero. Él se mete al ropero, entonces cuando entran a sacar al magistrado Yusti, abren el ropero y él estaba ahí sentado, estaba con vida. Él lo sacan vivo. Pero, ¿qué pasa? Le había caído un balazo en la femoral. Él muere sangrado en el camino hacia el hospital. Los 72 salieron con vida. Sino que la bala femoral fue una bala mortal. Entonces ya no llegó con vida al hospital. Patricia, ¿qué tal la historia es la que nos está contando el comandante Rejas Tataje? Realmente nos ha hecho revivir lo que sucedió el 22 de abril hace 18 años. ¿Tienes alguna consulta para el comandante Rejas? Voy a ponerle el retorno, si me permite, para que nuestra conductora Patricia o yo que le pueda hacer algunas preguntas. Bien, Edward, muchas gracias. Bueno, después de escuchar también estos relatos, recordar la historia contigo, simplemente felicitar a todos los que fueron parte de esta historia que sin duda también fue triste en la historia peruana. Pero hay que recordar también esto, las nuevas generaciones, hay un tema pendiente también a nivel internacional que esperamos sea beneficioso, ¿verdad?, para quienes conformaron este comando. ¿Y qué mensaje entonces dar, comandante? Mira, hermanos del Perú que en este momento están viendo, seguramente todas las generaciones, en todo el Perú. Este, en los años 80 y 90 se vivieron varios aspectos, ¿no? En el año 80 había una crisis, una crisis y el año 90 comenzó a cambiar poco a poco. Sin embargo, esta historia no debe volverse a repetir. El día de la operación, el mundo vio y reconoce hasta el día de hoy que es una de las mejores operaciones del mundo a rescate. Y es reconocido. Sin embargo, ustedes han visto que han pasado muchas cosas. Ustedes, hermanos periodistas, vieron que estaban posesionados. A ustedes a nadie le puede contar. Ustedes estuvieron con imágenes cubriendo todo, directo, como nunca. Entonces, nosotros ingresábamos. Mientras Valer caía herido mortalmente, el comando Miranda caía, el brazo se le iba por un lado. Y otros comandos iban cayendo. El comando Cruz se le volaba la pierna. Pierna, o sea, pierna afuera porque toda la embajada estaba minada. Entonces, hermanos que me están mirando, ¿dónde creen ustedes que vamos a entrar? Y un supuesto que dicen de que unos se rindieron. O sea, nosotros estamos entrando a rescatar que en décimo segundo, porque en minuto y medio ya estaban ya tomadas la embajada. Entonces, ¿dónde cabe de que van a salir y van a decir, me rindo, me rindo, me rindo? Esa es mentira. Este humilde servidor estuvo allí. Allí. Y rescatamos a los rehenes. Nosotros entregamos la vida por el prójimo, la vida por el Perú, para que no se vuelva a repetir esta historia con ideas foráneas. El Perú es grande. Y estamos convencidos, como todos los peruanos, de que, gracias por su apoyo, por la solidaridad hacia nosotros. Nosotros estamos convencidos que la Corte Interamericana se va a pronunciar en cualquier momento, pero en nuestra conciencia está que todo esto va a terminar días más, días menos. Y sobre todo, agradecido al Divino Creador por estar en este momento dirigiéndome a todos ustedes. Bien, comandante, muchas gracias por toda esta explicación que nos ha podido dar en esta réplica de lo que fue la Embajada de Japón. Y, Patricia, hicimos la consulta sobre si se podía visitar este tipo ya museo prácticamente. Dicen que sí, normalmente está abierto y que pueden venir hasta Chorrillos para poder conocer un poco más de esta historia, un rescate exitoso que ha sido reconocido a nivel mundial, pero que ahora se espera una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha dicho tanto el comandante Rejas como otros entrevistados que estuvieron presentes aquella vez. Ellos confían en que esta Corte pueda fallar a favor de ellos. Patricia. Bien, Edward, muchas gracias. Entonces, el público ya lo sabe, la invitación también está hecha para que puedan acudir hasta esta réplica que está en Chorrillos y puedan visitar este escenario, una reconstrucción de cómo fue la Embajada de Japón y cómo fue la operación. Vamos a...